¿Qué es el sismo de 1985? Pero tampoco podemos nosotros dejarlo de lado, olvidarnos de lo que sucedió y más cuando acabamos de pasar otro sismo también de magnitud muy elevada que afortunadamente no nos dejó desgracias personales que lamentar, pero sí pérdidas. En el municipio quiero decirles que tenemos por lo menos 300 viviendas que salieron con algún tipo de daño, tenemos alrededor de 20 viviendas con daño severo, algunas escuelas también. Y desde luego es importante que recordemos esta situación y que lo tengamos siempre presente, que no nos olvidemos. Porque yo creo que si algo nos dejó de elección el sismo del 85 fue la solidaridad, fue el apoyo de la gente. Cuando toda la gente se involucró y fue a rescatar gente debajo de los escombros, fue a ayudar a poner todo su esfuerzo. Y precisamente esto es lo que nos dejó como elección este sismo del 85. Pero no podemos nosotros de ninguna manera dejar de estar atentos y prevenir sobre todo. La prevención es una parte fundamental. Hoy creo que las cosas ya fueron distintas, no nos afectó de manera tan severa, pero no podemos confiar. La prevención es una parte fundamental. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!